Enamorate ahora, desde la bola es fuerza del pasado, la bola ahora es enamorate de lado. Desde la bola es fuerza del pasado, la bola ahora es enamorate de lado. ¡Vídeo a vídeo! ¡Sofía a vídeo! Que tiene esa morena que me mata, que se me sube aparte y me desata, que ya me está matando poco a poco. Esa morena a mí me tiene loco, que tiene esa morena que me alquilata. ¡Somos el melotón! ¡Somos el melotón! ¡Dándole! ¡Felan! Como ella mueve su estructura, o como baila con su sabrosura. ¡Tú morena, pulata, con tu cuerpo amenazada! ¡Tú qué rica, qué buena, me mata esa morena! ¡Tú morena, pulata, con tu cuerpo amenazada! ¡Tú qué rica, qué buena, me mata esa morena! Morena baila, baila, mulata baila, baila Que tiene esa morena que no tece, me encanta la cultura y me desperdice Ella me atrapa con esa mirada, me vuelve loco porque me besarla Que tiene esa morena que no tece, me cuenta que es un baile que lleva a la locura Irresistible es a mi que eres tan verdad, que solo vivo por esta comida Morena, mulata, tu cuerpo me desata, que rica, que buena, me mata esa morena Morena, mulata, tu cuerpo me desata, que rica, que buena, me mata esa morena Morena baila, baila, mulata baila, baila Morena baila, baila, mulata baila, baila Morena baila, baila Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, mucha onda baila, 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 baila Morena baila, 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 baila No, no, video, video Video, 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 video Si que está buena, si está buena, si está buena Para la va pa, para la va pa, para la va pa Vaya venida, vaya venida, vaya venida, vaya venida, 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 venida Yo llamo el coche, está libre como un pájaro Está libre como un pájaro Así es, lo que tengas, Antonio Follá, follá, follá Libre como un pajar Follá, follá Y ya va, moviendo sus caderas con su rico pumbú Y mi corazóncito de por y de pumbú Más de mi camino, una mujer más bella Nada igual, su cuerpo caramelo y sus ojos se van Donde se va el frío que tiene al caminar La cosa más perfecta viene y a mi voluntad Mal de amor, te trae medio loco, me hace delirar A solo su mirada me pone a atentar El roce de su cuerpo siempre me pone sin respirar Hay calor, cuando baila batuca me hace estremecer Con ese cuerpecito me pone a asistir Y vivo con el sueño de verte en el con su piel Bumbú, lo que rico quiere bailar mi batuca Bumbú, lo que es mi corazón Saludad ávidio Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Que tu vas afuera Ven pa' adentro Me necesito alcohol Dulce tormento Que tu vas afuera Ven pa' adentro Vámonos de miedo, ahí con tus amigas Y todas también ricas, juega de liga Llama a los bomberos, que esto es tan candela Quiero ver si tú lo tienes a cabeza Vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está en el bote